qué tal amigos yo soy stephen precios y otra vez traigo los juegos para tu desayuno mentira chico al fin al fin al fin ha llegado el evento de tipo huevo de tipo roca hemos estado prácticamente dos semanas parados de no sé qué le pasó se supone que estamos en el mes de aniversario pero pues estas dos semanas no el mes en sí lo hemos empezado bastante bastante como lento espero que ya después de hoy 11 de julio agosto pues es el aniversario del día 28 y siento que el mes está como muy 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 frenado espero no ser el único que siente ansias así que dicho eso vamos a ver estas plantillas que le he preparado en ataques generales la mayoría ya lo ha visto de la página de game press así que pues voy a hacer de manera más fácil pues las habilidades pasivas que en general es lo que se busca buscamos por ejemplo un aerodáctil que tenga tres barritas y con esas tres barritas quisiéramos saber entre los tres roles cuál es el que más conviene así que dicho eso vamos a las habilidades tenemos voluntario pues simplemente lo que hace es que el ataque no se le puede bajar así que yo he puesto pues el signo de negación y he puesto la palabra hasta que esto lo tiene el atacante y el aerodáctil saboteador el aerodáctil de pues apoyo tiene delantera por lo cual aumenta la evasión del usuario a medida que va golpeando por lo cual yo le he puesto esta lista que representa la evasión normalmente que se ve en batalla yo no la tenía la imagen así que simplemente puso una lista de pollo así que bien en la segunda tenemos reserva de energía para también el atacante y el saboteador en este caso reserva energía lo que hace es que potencia su poder cuando esté debilitado o esté en un apuro luego viene primeros auxilios que lo que hace es que se cura en dos o nivel dos barritas cuando esté en un apuro a diferencia de impulso venganza que lo que hace es que se aumenta la barra cuando este aerodáctil reciba un golpe esta barra irá aumentándose cada vez que aerodáctil reciba golpes y por otro lado primeros auxilios aumenta sólo cuando él esté en un apuro bien recordemos que el aerodáctil saboteador tiene la habilidad o tiene el ataque de avalancha por lo cual puede causar un retroceso entonces su habilidad pasiva es agravación más uno y lo que causa es que aumenta las posibilidades de causar retroceso por otro lado el atacante el aerodáctil atacante tiene pues roca afilada y miren que habilidad le han metido crítico potente más uno o sea que si a éste nosotros les metieramos un crítico potente más dos ya sería un crítico más tres y pegaría muy muy fuerte entre estos tres los que me gustan más es principalmente el aerodáctil atacante y el aerodáctil pues y el aerodáctil saboteador pero si yo escogiese uno solo me iría por el aerodáctil atacante porque tiene crítico tiene pues para aumentar la barra en apuros tiene para no bajarle su ataque o sea sería inmunidad al ataque así que estos estas habilidades pasivas son las que me hacen elegir sí o sí a un aerodáctil atacante así que ya saben chicos de estas habilidades el aerodáctil atacante sería mi favorito vamos con la siguiente plantilla y es la de cabutops cabutops es un atacante especial no es atacante físico aunque si tiene ataques físicos y atacantes especiales este se manejará más con pues las tormentas de arena más como saboteador o apoyo es lo que yo veo a un cabutops su primera habilidad pasiva es rugido arena lo tienen los tres el atacante el saboteador y el apoyo los tres lo tienen y lo que le da es inmunidad a la tormenta de arena cuando esté la tormenta de arena activa los tres no van a sufrir daños por el retroceso o por decirlo así el efecto de la tormenta de arena como segunda habilidad tienen reserva de energía lo que ya había mencionado que la barra se cura o se sube la barra de movimiento se sube cuando él esté en un apuro y primeros auxilios si se cura su ph o su vida en un apuro de igual forma bien en la tercera habilidad tiene súper duro efectivo el atacante que lo que hace es que si el rival de cabutops se enfrenta a un quien puede ser débil al tipo roca no sé un planta un eléctrico del que sea el elemento que sea digamos que es débil al tipo roca entonces cabutops va a tener ventaja de tipo por lo cual se le va a activar su habilidad súper duro efectivo y va a pegar mucho más fuerte es como un crítico pero sólo cuando es efectivo bien el cauto saboteador es el que realmente me llama la atención y es arena del tiempo lo que hace es que cuando esté la tormenta de arena activa recordemos que el cauto saboteador puede activar tormenta arena aparte tiene habilidades que lo curan de tormenta arena y con arena del tiempo pues la barra de movimiento se va a subir mucho más rápido así que este es el que veo con más acoplado a lo que van con sus movimientos combi y por último tenemos el apoyo que tiene impulso venganza ya sabíamos que cuando él es golpeado la barra se llena más rápido así que entre estos tres cauto el que más me gusta o el que más me llama la atención sería el cabuto saboteador este es mi favorito y es el por cual yo iría si quisiera maxearlo así que dicho eso ya tenemos dos tenemos el aerodáctil tenemos el aerodáctil pues atacante como favorito y ahora tendríamos el cabuto saboteador como favorito o mi recomendación de cual pokemon escoger vamos con la siguiente plantilla tenemos ahora los golem los golem en los golem tienen pues son una muralla de acuerdo a sus habilidades pasivas y por el atacante el saboteador y el apoyo los tres tienen inflexible lo cual le da inmunidad a la defensa los tres son inmunes a la defensa o que se le bajen las características de defensa y en este caso el saboteador y el apoyo tiene legal lo que hace que tengan inmunidad a la defensa especial o sea son como una muralla de defensa no se le puede bajar ni defensa ni defensa especial por lo menos en el lado de saboteador y apoyo en el atacante tiene reserva de energías 2 que prácticamente vuelve a hacer lo mismo que esté luego que le he implementado que es subir la barra y luego tiene súper efectivo súper duper efectivo que prácticamente al ser un ventaja de tipo en la batalla va a pegar más fuerte luego tenemos pues en el saboteador tiene reserva de energía que aumenta la barra de movimientos e impulso venganza para el apoyo que también aumenta la barra de movimientos de todos los que he visto este me gusta simplemente porque tiene como una muralla de inmunidad de defensas tanto el saboteador como el apoyo y entre estos tres el mejor sería el de apoyo el de apoyo porque si es golpeado su barra se aumenta y eso ayuda bastante a hacer otros movimientos especiales pero la verdad esto si yo no lo recomendaría por amaxiarlos ni nada simplemente pues los tendría ahí no sé como colección el mejor sería el de apoyo porque bueno tiene inmunidad de defensa en una defensa especial y aparte si es golpeado puede aumentar la barra así que dicho eso pues vamos a la última plantilla que le he preparado y son la de onyx onyx tiene un ataque muy muy brutal muy fuerte es un ataque es el ataque testarazo tienen 225 de ataque extremadamente fuerte pero causa un 30% de daño de retroceso eso quiere decir que nosotros le vamos a pegar al rival pero como consecuencia se va a bajar nuestra vida en 30% así que realmente no es tan rentable usar ese pokemon pero bueno a gustos sabores y colores bien la plantilla de vigilancia pues tenemos vigilancia que lo que hace es que nos da inmunidad al golpe crítico este principalmente se usa en pokemon de tipo apoyo en general que es para resistir golpes fuertes vigilancia lo van a tener tanto el atacante el saboteador y el apoyo luego tiene inflexible el saboteador que ya lo había mencionado es inmunidad a la defensa luego tenemos el atacante que tiene levántate rápido que este va acoplado con el movimiento testarazo lo que hace es que en vez de reducir un 30% va a reducir menos puede reducir un no sé en 20% 15% no hay una estadística exacta pero lo que sí va a ser cierto es que su ph va a bajar un poco menos que lo haría normalmente si no tuviese esta habilidad pasiva bien y luego vamos a ver el apoyo que tiene prácticamente habilidades curativas propias lo que tiene es remedio natural que una vez en batalla puede curarse de cualquier efecto especial como puede ser pues electrocutado quemado congelado dormido en general una vez por batalla puede curarse de esa forma y también tiene curado rápido que lo que hace es que nos cura de habilidades que normalmente ningún pokemon puede curarse al instante como viene siendo el retroceso en la confusión y principalmente la atadura no había visto ningún pokemon que fuera capaz de liberarse de la atadura este si es capaz pero solamente una vez por batalla así que la verdad el pokemon o el onix que me llama más la atención que es el onix de apoyo tiene inmunidad al golpe crítico lo que necesita todo pokemon de apoyo se puede curar de habilidades de efecto y adicional se puede curar de efectos que son permanentes así que dicho eso me gusta más el onix de apoyo ya al final el atacante y el saboteador del onix tiene reserva energía es prácticamente lo mismo que se va curando la barra de movimientos poco a poco en ciertos momentos de la batalla como un apuro cuando su vida está bastante baja y hemos terminado así que vamos a dar un record de mi final recordemos que mi favorito del onix sería el único apoyo porque bueno se puede curar de la atadura en cierto momento de la batalla el golem de los goles mi favorito sería también el apoyo porque es inmunar la defensa a la defensa especial y aparte se puede ir curando a medida que es golpeado o sea no curando sino aumentando la barra de movimientos de los cabutos que tenemos que recordar que los cabutos van a ser shiny también pues me gusta el saboteador principalmente porque pues es inmune a la tormenta de arena y aparte cuando está en el momento de tormenta arena pues puede aumentar la barra de movimientos más rápido y dicho sea de paso puede causar tormenta de arena así que dicho eso el cabuto saboteador es muy muy bueno para causar pues sabotaje así que es el que más me gusta y por el que yo creo que la gente va a buscar más va a ser por el aerodáctil atacante que es el que más me ha gustado tal porque es inmune al ataque no se le puede bajar el ataque aparte se puede curar pues progresivamente sino en un momento de la batalla va a curarse la barra de movimientos va a alargarse o va a ser más rápida para poder hacer pues roca afilada que es un ataque muy poderoso y aparte tiene crítico potente más uno que si logramos meterle crítico más dos pues va a ser muy muy fuerte pero yo tengo que aclarar que ninguno de estos porque reemplazaría el poder total del lycan rock nocturno así que sigue siendo el top sigue siendo el papi de los tipos roca así que dicho sea de paso esto sería principalmente para aquellos que simplemente son fans y que quieren potenciar al máximo el huevo que pues se le hace favorito así que dicho eso yo soy stefan preyos espero que te haya gustado esta plantilla recuerda que la voy a dejar en mi red de twitter pues en el grupo de facebook también lo voy a publicar y pues a medida que esto se publique también van a estar publicadas en las otras redes también te voy a dejar el link en la descripción para que puedas ir directamente y puedas tener estas plantillas para que ya puedas tener directamente tu teléfono aunque me salió un aerodáctil de tres rayitas ok este es el que me conviene así que dicho eso nos vemos hasta la próxima yo soy stefan preyos recuerda entrenar porque viene palquia y latios